Elvira Tessa estará con nosotros en la barra de equilibrio de 16 años de edad, de Marsella, Francia. Es el aparato que ella mejor ejecuta. Y vamos a ver uno de los movimientos que precisamente ya podemos denominar con el nombre de Tessa, ya que es ella solamente que ejecuta. Fue octava en los Juegos Olímpicos, sexta en los campeonatos del mundo del año pasado. Y ahí ya está. Eso era lo que nosotros le hablábamos a ustedes. No le podemos decir el nombre, lo que podemos decir es que se llama Tessa. De eso sí estamos seguros. Recordemos que son 10 centímetros de ancho la barra de equilibrio, considerado el elemento más difícil de la gimnasia para las chicas. Las reglas cada vez más, cambiando en la gimnasia, el triple layout corrido. Ya dentro de poco no se va a ver, quizás haya más exigencia en cuanto a este elemento. ¿Cómo se exige el Virateza de Francia en la barra de equilibrio? Dos y medio twists en la salida, y de esta manera termina muy bien el Virateza. No sabemos el puntaje, el score de los jueces, pero sí de antemano sabemos que ha tenido una excelente participación. Cómo ha progresado en las manos de Xi Mao y Lin Chuan, ambos técnicos chinos, que en estos momentos están trabajando en Francia desde hace unos cuantos años atrás. Fíjense el movimiento de Tessa, que solamente le dejamos a ustedes para que los vean, ya que no tiene ningún nombre, simple y llanamente su apellido, Tessa. Ese es el Tessa. ¿Y cómo la tratarán los jueces? Pues Serrano obtiene un 9,840, Carbanenco 9,475. Y parece mentira que Tessa precisamente tiene el 9,100, que es el puntaje más bajo de... No, 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 no.